A lo largo de la historia, hemos visto sucesos y hechos que sencillamente parecían inauditos. El saqueo de Roma por parte de Carlos V en el año de 1527 representa un hecho trágico, dramático e inesperado, que dejó horrorizados no sólo a los enemigos de Carlos, sino también a sus propios aliados y reinos cristianos de Europa. Un suceso que, contra toda probabilidad, ocurrió. Un suceso donde el derramamiento de sangre, valentía y la tragedia se enmarcaron en la memoria de la ciudad eterna para siempre. Para entender el contexto histórico y social de el hecho que estamos analizando, es necesario comprender el paradigma implícito en la Europa cristiana. Lo analizaremos de la manera más rápida posible. Nos encontramos en el año 1527. Europa es un lugar asediado y asolado por la guerra, los constantes conflictos entre reinos cristianos y la temible amenaza del Islam encarnada en el poderoso y gigante Imperio Turco Otomano, liderado por el gran sultán Solimán el Magnífico. Nos encontramos en plenos inicios del Renacimiento. Apenas en el año 1440, Gutenberg comenzó la era de la impresión en Europa. El mundo y los atrevidos pensadores apenas se encontraban dejando o cuestionando los mitos o la autoridad suprema de la iglesia católica y romana. Europa durante toda la Edad Media, azotada por el hambre y las guerras, no encontró otro descanso más que en la fe y la obediencia ciega hacia el dogma religioso. El Papa, siendo el vicario de Cristo, era una figura simbólica inmaculada. Durante la Edad Media, muchos reyes y señores de toda Europa habían hecho guerra entre ellos, matándose unos a los otros de todas las maneras imaginables. Reinos y dinastías surgieron y cayeron durante más de mil años, mas el único organismo que gozó de una estabilidad envidiable y el ser parte de él te dotaba de una parcial inmunidad y neutralidad, era la iglesia católica romana. Si alguien se atrevía a tocar a los emisarios de Cristo y al mismísimo Papa, sería retribuido con la excomunión y el fuego eterno después de la muerte. Con esto en mente, volvamos al año 1527. Carlos I de España, también conocido como Carlos V de Alemania, tenía ya un poder sin igual en toda Europa. Un poder que sólo se puede comparar y remitir al mismísimo Carlomagno. Carlos había demostrado su poder al derrotar a sus enemigos en múltiples batallas. En la batalla de Pavía, en el año de 1525, los temibles lansquenetes alemanes y el tercio de infantería habían derrotado a la legendaria caballería pesada francesa. Los tercios se abrieron paso con pica y arcabús hasta el mismísimo rey Francisco I y le capturaron, humillando a Francia de una manera ejemplar. La vida de Francisco fue respetada. Se le mantuvo en cautiverio enviándole a Madrid ese mismo año, quedando prisionero en la Torre de los Lujanes. El siguiente año, Francisco es obligado a firmar un tratado donde renuncia por completo a las posesiones italianas, así como a casarse con una de las hermanas de Carlos y enviar a dos de sus propios hijos como prendas para guardar la promesa en el pacto. Mas la palabra del rey francés no era más que una patraña. Renunciando a su palabra y comenzando las hostilidades contra las posesiones de Carlos de nueva cuenta en Italia, el papa Clemente II, aterrorizado por la hegemonía de Carlos, algo que en cientos de años no había tenido en las manos de un hombre tal poder en Europa, no dudó en comenzar junto con las poderosas repúblicas de Venecia, Milán y Florencia, instigado en gran manera por los Medici. Unieron a Francia y al recién liberado Francisco I a expulsar definitivamente a los españoles de la península itálica. A esta alianza se le llamó la Liga de Coyang, un intento por desangrar al gigante español, que se dejaba con dominar pronto o de Europa. Mas el verdadero enemigo se encontraba a las puertas de esta, y Carlos era consciente de ello. El creciente poder del imperio turco otomano no tenía ni siquiera un verdadero ápice de resistencia en sus posesiones al este, en Medio Oriente y Asia. En el año 1526 sucedió una tragedia que horrorizaría a Europa. Durante ya varias décadas, los habitantes de los Balcanes y Europa del Este se encontraban resistiendo el embate de los turcos y sus gigantescos ejércitos con ejemplar vehemencia. Un joven, el rey húngaro Luis II, fue muerto y su ejército derrotado por Solimán en la batalla de Mohax. Sus huestes de genízaros y su poderosa artillería estaban a las afueras de Europa. Pronto, las mismísimas ciudades cerca del corazón de éstas serían amenazadas. Carlos, con apoyo de su hermano Fernando, trató de convencer al papa de intervenir para frenar el avance otomano. Mas la negativa del papa Clemente y sus aliados, aún ante la desgracia ocurrida en Hungría, hicieron consciente a Carlos de que las armas, y sólo las armas, resolverían este problema. En ese mismo año, 1526, Carlos financió al rival de Clemente, el obispo Pompeo de Colomna, para que ocupara Roma con sus fuerzas e hiciera consciente a Clemente de lo que podría ocurrir si desafiaba su poder. Ninguno de los aliados de la liga de Coñac fue en ayuda de Clemente, el papa aceptó las condiciones de manera amarga y pagó un alto tributo para salvaguardar la ciudad. El embajador de Carlos, Hugo de Moncada, pudo notar esto. Tan sólo arengó al papa en su resentimiento contra Carlos. Tan sólo meses después de este suceso, el papa Clemente rompió el pacto y se negó a salir de la liga de Coñac, arengando a los participantes de ésta a comenzar ofensivas contra Carlos. En este punto, la paciencia de Carlos había llegado a su límite. Formó un ejército para dar un escarmiento al papa Clemente. En el año de 1527, éste se adentró en Italia. El ejército constaba entre 24.000 y los 27.000 hombres. Más de la mitad de ellos eran lansquenetes alemanes, hombres luteranos protestantes, ya sin respeto alguno por la figura del papa o la ciudad de Roma, la cual jugaría un papel indispensable a la hora de la desgracia. Mas éstos eran comandados por una figura de autoridad fuerte, el veterano Carlos de Borbón. Adentrándose en Italia, se detuvieron en Florencia. La capital de la misma república, que siendo uno de los miembros de la liga de Coñac, aterrada, pagó de manera inmediata el rescate exigido para que ésta no fuera tomada y saqueada. Así el ejército de Carlos se dirigió de nuevo hacia la ciudad eterna. Mas el papa Clemente se negó a pagar el rescate, desafiando de la autoridad de Carlos y a su emisario Carlos de Borbón. Cabe mencionar que los langschnitt alemanes eran soldados soberbios y de élite, los cuales fueron altamente apreciados y contratados por Carlos para muchas de sus victorias. Soldados germanos conocidos por su arrogancia, extravagancia en su vestimenta, así como por gastar su dinero tan rápido como la ganaban. Los servicios de éstos no eran en absoluto para nada baratos. Éstos desde Florencia comenzaron a instigar al saqueo y la indisciplina, ya que no se les habían pagado sus soldaderas. En mayo de 1527, ahora a las puertas de la ciudad de Roma, estaban más que ansiosos por asaltarla. Las órdenes de Carlos a Carlos Borbón fueron claras, mostrar el poder del ejército a Clemente para aterrorizarlo, mas bajo ningún término saquear la ciudad. La obstinación de Clemente condenó a la ciudad eterna, ya que se negó a pagar el rescate. También comenzó a disparar su artillería contra el ejército de Carlos. También había fortificado la ciudad de Roma para evitar un asalto. A este punto, incluso la paciencia de Carlos Borbón y de los mismos soldados españoles, fervientes católicos, se terminó. El día 6 de mayo atacaron las puertas de la ciudad eterna. La victoria era indiscutible, mas la desgracia ocurrió cuando Carlos Borbón fue muerto de un muy inesperado arcabuzazo durante el asalto. Sin una figura de autoridad, en el peor momento imaginable, la pesadilla comenzó. Los soldados alemanes cayeron como demonios en una ciudad desprotegida. Los soldados españoles y el resto del ejército se unieron al saqueo indiscriminado. Uno de los momentos más emblemáticos de la desgracia fue cuando los alemanes fueron a por Clemente. Mas la guardia del papa, la guardia suiza, les cortó el paso en las escalinatas de la Basílica de San Pedro. 190 hombres en una batalla perdida, sabiendo que serían aniquilados para darle a Clemente al menos tiempo de escapar, se plantaron en las escalinatas para contener a los lansquenetes. Estos soldados de élite dieron una lucha encarnizada, cayendo uno a uno, muriendo de una manera tan dramática que este suceso pareciera ser sacado de las mismísimas tragedias de Dante, Sófocles y Eurípides. Las escalinatas de la Basílica de San Pedro quedaron cubiertas con la sangre de estos valientes hombres. Muy pocos sobrevivieron. Clemente, gracias al sacrificio de la guardia suiza, logró llegar al fuerte de San Ángelo, donde se encerró, mirando con horror desde la cima de éste cómo la ciudad eterna era saqueada durante tres días por los lansquenetes y las tropas imperiales. Los lansquenetes alemanes fueron los principales hostigadores de los peores crímenes. El robo de obras de arte, piezas de oro y objetos antiguos fue indiscriminado. Las violaciones, el pillaje, el asesinato de quien se resistiera, se mantuvo de manera constante por tres días. La humillación de clérigos, el ultraje de monjas y la profanación de lugares sagrados fue de los pasatiempos preferidos por los germanos. Por ley marcial, todo ejército tenía derecho a saquear una ciudad que se había resistido durante tres días. Las cabezas de las esculturas de santos como Pedro, Pablo y Juan fueron cortadas y utilizadas como pelotas. Al tercer día, el día que debía terminar el saqueo, Filberto de Chalons, ordenó el cese del pillaje. Su orden no fue seguida por todos. Tuvieron que pasar algunos días hasta que los hombres llegaran al hartazgo. Cuando Carlos fue informado de lo ocurrido en Roma, lo lamentó de inmediato. Poco después de esto, pidió una disculpa formal a la ciudad por lo ocurrido. Incluso se vistió de luto. Se firmó un tratado donde se ponían fin a las hostilidades. El saqueo de Roma fue una noticia que estremeció a Europa. Aun cuando la intención de Carlos fue evitarlo, los enemigos, e incluso los amigos de éste, miraron aterrorizados qué les ocurriría a quienes desafiaban el poder de España, sin importar que fuera el mismísimo representante de Cristo en la tierra. Incluso los otomanos se extrañaron de este tan osado acto. Clemente aprendería la lección. Él mismo coronaría a Carlos en el año 1530 en Bolonia, como el emperador del sacro imperio romano y germánico, protector de la cristiandad o Romanorum Ecclesia Protectum, lo cual, después de todo lo que hemos visto hoy, resulta un título irónico. El saqueo de Roma es uno de esos episodios inauditos en la historia. Incluso desde la perspectiva de la sociología y la antropología, es un hecho verdaderamente peculiar. El saqueo de Roma, una desgracia, una tragedia de la cual debemos aprender.